Música Media noche llego y la música suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto foro No era santita mija Juro es la una de mal Música Música Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo lo nuestro no acaba Es que mírate que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo No era amor Fue devoción Y si quieres repetimos Música 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 ¡Hola, hermanos!